Música La habla en guitarra porque te ven hasta con el cernerón Si porque aquí a una persona mandó ¿Y dónde está el metalujo? No lo veo Si pues acá puedes estar Oye, fue uno que se llama Pánfilo Estrella Como siempre, hoy puedes ponerte Mi cachucha como cuando jugabas Béisbol en la primaria, Mr. Lugo Oye Y si se ve Mr. Lugo, si, verdad Si se ve bien, véalo, véalo, padrecito Se ve re bien Le vamos a quitar esa cachucha porque entonces Este, su mujer va a estar Pensando que Las muchachas lo ven guapo y no le va a decir Que es un béisbolista profesional Oye, pero esa guitarra es del TLC ¿Por qué? Porque tiene la bandera de Canadá, ya lo vi Ah, bueno, sí, es del TLC Ajá ¿Qué pasó? Mr. Lugo, ¿dónde está? No, 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 ahorita viene Mr. Lugo Antes de que llegue la canción Voy al tema serio Voy al tema serio Mira, Monseñor Vitorino le preguntan ¿Cómo evangelizar a los pobres? Y él responde Yo le felicito Por los Le están diciendo, perdón Un laico a Monseñor Vitorino Yo le felicito Por los conocimientos que Usted muestra Contestando tantas y distintas preguntas Ya son años Que yo les sigo en esta página Del periódico El Eco Católico Sin embargo ¿Cómo puede un simple laico Lograr los conocimientos necesarios Para transmitir el mensaje del Señor A los más pobres Y a las comunidades más abandonadas? Entonces le está preguntando ¿Cómo adquirir conocimientos para evangelizar? Y le contesta Estimado Señor JM Nada más dar las iniciales Usted se define a sí mismo Como simple laico Pero todos quisiéramos Tener en nuestras comunidades O parroquias Muchos simples laicos Como usted Que tengan el vivo deseo Que tiene usted De ser misionero Heraldo del Evangelio Entre los más pobres Y en las comunidades menos visitadas Por el sacerdote Y por los otros agentes de pastoral No hace mucho El Papa Francisco Nuestro Papa Tan preocupado Para que nuestra iglesia Sea misionera Samaritana Y una iglesia en salida Hacia las periferias existenciales Nos ha podido sorprender Cuando dijo y escribió Que basta ser bautizado Para ser misioneros Basta ser bautizado O sea que es suficiente Ser bautizado Para ser misioneros Con esta afirmación Quiso decirnos Que el ser misionero Dando testimonio Con la vida Y la palabra De la propia fe Hace parte Constitutiva De nuestra identidad cristiana Ser discípulos De Cristo Equivale A ser misioneros Todo esto es verdad Y El documento De aparecida Del año 2007 Fruto de la Quinta Asamblea General Del Consejo Episcopal De América Latina Y del Caribe Y del Caribe El Selam Lo ha Enfatizado fuertemente En plena sintonía Con lo que Este Con lo que Se atoró Con lo que se atoró Con lo que leemos En los evangelios Voy Y De más escritos Del Nuevo Testamento Sin embargo Nuestro Santo Padre Es que está llegando Don Ernesto Que es con el que Vamos a organizar La carrera guadalupana ¿Cómo va eso Con sus Muchachos? Ok Luego Luego hablamos Este Don Ernesto Tiene Dos hijos Su hija Participó mucho El domingo Hubo algo Del Domund Acá Muy interesante Buenas noches Don Ernesto Bueno no le distraigo más Yo sé que Luego va a la chamba Gracias Dígale a sus hijos Que a evangelizar De eso está hablando Don Victorino Girardi Pero interrumpimos Mejor lea Este El artículo En el periódico Sí Nuestra voz Nuestra voz Que el laico Debe ser evangelizador Y sus Tus hijos Van a participar En la pastorela Sí ¿En qué más? En la carrera guadalupana Ya participaron En el dom Que hicieron Hasta un concierto Acá Y los muchachos Bailaban Y todo Muy bonito El domingo Mr. Lugo Yo soy domingo Ajá El domingo El domingo Oye padrecito Hasta luego Oye padrecito Aprovechando ahorita Que estamos Hablando de la evangelización Me acuerdo Que leí Sobre San Francisco Que una vez Que se fue Cuando un amigo Le dice Vamos a evangelizar Y salió San Francisco Y otra persona Y nada más Iban saludando Y cuando termina Le dice el amigo Oye San Francisco ¿Cómo que vamos a evangelizar? Si no dijo nada Y dijo Evangelizamos con el testimonio Ajá Sí, eso está muy bien Porque En realidad Lo que dijo San Francisco Es vamos a predicar Vamos a predicar Ajá Entonces el otro El otro se imaginó Que iba a dar un gran sermón Ah, eso, eso, eso Por cierto Mira San Francisco Era tan humilde Y volvemos al tema De la humildad Así como yo Así como yo No, no Si eres poquito Porque Pero ahorita ¿Me la pongo? Sí Ponte tú Sí, porque San Francisco Era tan humilde Que él logró domar Al hermano Lobo Pero mira Cuando dijo Vamos a predicar El otro religioso Pensó que iba a dar un sermón San Francisco No quería ser ni diáconos Ni sacerdote Para que no se le subieran los humos Sí, pues sí Porque cuando el obispo Nos impone las manos en la cabeza Y nos ordena Ajá Saliendo de misa Uno se siente en las nubes De gozo, de alegría Claro, de alegría, claro Y todo eso Pero luego también Esos humos se suben Gracias